Continúo, es que la tomé de donde se prende, se prende y se apaga, entonces le apague, interrumpí el video, pero miren aquí ya salí, y les muestro, por ahí sale, por ahí abajo de esta piedra, está la ventanita que les digo, y miren, que padre se alinea, vamos a alinear ahorita estas puntas de peñasco con nuestro fondo, está pesando, pierdo el equilibrio, con mucha facilidad, bueno ahorita les voy a mostrar una toma que me gusta mucho hacer, y esta, esta de aquí, nos alineamos aquí con la, con el peñasco en primer plano, segundo plano, lo que es el observatorio, y el tercer plano que es el cerro aquel, no sé cómo se llama, pero se ve muy bonito, levanto más para que se vea, se vea la iglesia, muy bien, pues espero les guste, lo que comparto, verdad,